Uno de nosotros, casualmente, va pasando ciber con tiempo y nos vamos haciendo viejas. La canción se llama yo quiero ser minero. Es buscar el amor. Donde sea, sí. Donde sea. Minero. Pero hay que buscar el amor, ¿sí? Minero, te checo. Minero. Minero, te checo. Soy un primer en tu estado corazón. En el corazón yo te voy a dar. Soy un primer en tu estado de amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!